Hoy vamos a ver un concepto muy importante. El concepto es que cuando tenemos la espalda ganada con el cinturón de seguridad, pero en lugar de irme para allá, que es el lugar fácil para hacer el mataleón, nos vamos para allá. Ahora, él está defendiendo, nos vamos para acá. Hay una cosa muy clara aquí, cuando mi brazo, el brazo que está por debajo de la silla está pegado al suelo, hay una cosa muy clara. Que si yo no uno mis manos, si yo no uno mis manos, él va a hacer la defensa, mirando el cuerpo para allá y metiendo la cabeza al suelo. Gira, a ver, a ver, eso es. Va a defender fácilmente. ¿Entendéis, no? ¿Por qué? ¿Lo ven? Sí. Si yo estoy aquí, ¿vale? Él puede girar, si mis manos no están movidas, él gira, siempre llevándose una cabeza al suelo. Puede ir muy bien, Juan. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro, si venimos aquí, es que tenemos que unir las manos. Tenemos que hacer security burn, ¿ok? Para evitar, efectivamente, para evitar eso, para evitar que el cuara sale. Lo siguiente, es que mi cabeza no puede quedar aquí. Si mi cabeza queda separada, él tiene más posibilidad de poner la cabeza en el suelo y empezar a girar. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros estamos aquí debajo, lo primero que tenemos que poner nuestra cabeza pegada a la silla, para evitar eso. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que tener en cuenta que ese brazo, él, lo va a estar controlando aquí. Mi mano la va a estar controlando siempre con la silla. Entonces, aunque esté defendiendo, esto es fácil llegar aquí. ¿Veis? ¿Qué es lo que pasa? Que yo tengo que sacar esta mano. ¿Vale? Aunque me esté defendiendo aquí, yo tengo que sacar esta mano. Aquí, aunque yo quiera, es triangular, no lo voy a poder. Entonces, lo que tengo que hacer es subir aquí. ¿Veis? Subir. Y ahora, la forma de estrangular no es llevar la mano aquí, porque si yo no llevo la mano aquí, él va a controlar este brazo. Con las dos manos incluso. ¿Ok? Entonces, aquí estamos. Estamos hablando, Samuel, de que cuando tenemos cogido el cinturón de seguridad, la espalda, pero en lugar de irnos al lado bueno para estrangular, que es este, ¿no? Que la mano que va por debajo de la silla, este por arriba, para estrangular fácil. Llegamos al caso en que él llega aquí y se gira para el lado este. Eso es. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es empezar a llevar la cabeza solo y empezar a girar para acá. Para defender. Entonces, repito que el concepto de evitar buenas defensas suyas, lo primero es cerrar las manos. Si no cierro las manos, lo tiene muy fácil. Entonces, lo primero es cerrar las manos. Y lo segundo es no dejar espacio entre mi cabeza y la suya. Si yo no pongo mi cabeza entre la suya y el suelo, él va a llevar la cabeza al suelo y va a empezar a girar. No sé si es cierto, pero bueno, más o menos la idea es así. ¿Vale? Mi cabeza tiene que estar rápidamente aquí. ¿Vale? Pegado. El siguiente concepto es que esta mano, obviamente, aunque la esté defendiendo, aunque él la esté defendiendo, defiende la mano esta, coño. ¿Vale? Siempre, aquí va a llegar. Aquí va a llegar. Aunque no vaya a estrangular porque él empieza a defender, ahí la mano llega. Entonces, en ese momento que él está defendiendo es cuando mi mano sale de aquí. Pero claro, él está ahí súper defendido y yo ahora mismo aquí no puedo coger el mataleón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Venirme aquí. Crear espacio. Ahora sí puedo trabajar libremente. Entonces, ahora fijaros lo que estoy repitiendo. Si yo de aquí quiero coger mataleón y estiro el brazo, me lo va a defender. ¿Vale? Yo estoy aquí. No dejo de meter presión. Entonces, lo que hago es esto. Meter aquí. Y ahora llevar las manos aquí. Ahora ya sí tengo mataleón. ¿Lo veis? Una vez que llego aquí, él está defendiendo. Mi cabeza no deja de estar separada. Si está separada, él siempre va a mirar para allá y venirse ahí. Mi cabeza siempre aquí. Y fijaros, no estiro el brazo, no estiro el brazo, no llevo el brazo aquí. Él me lo va a defender. Lo que hago es meter el brazo, dejar un hueco y meter el brazo ya. Ahora es cuando. Ya. Ahora ya estoy matando en el brazo. Es decir, hemos llegado aquí. Él en vista de que. Sí, sí, sí. En vista de que estoy aquí, lo que hace es tumbarse para este lado. Para asegurarse de que el brazo de estrangular queda arriba y no queda abajo. Vale, yo lo primero que hago aquí es cerrar el hueco ahí y empezar a meter. Ya saco el brazo. Una vez que he sacado este brazo, no hago nada de intentar estrangular aquí. Yo lo que hago es subir aquí arriba y meter aquí. ¿Sabes qué he metido? Ahora estando cómodo ahí. Puedo ir a un lado, puedo ir a otro. Puedo sacar perna. Y estrangular.